¿Tiene usted alguna otra pregunta para mí, letrado? Teniente Caffey. Teniente, ¿tiene usted algo más para este testigo? Gracias, Danny. Me encanta Washington. Disculpe, no he dicho que se retire. ¿Cómo ha dicho? No he terminado mi interrogatorio. Siéntese. Coronel. ¿Cómo? Agradecería que se dirigiera a mí como coronel o señor. Creo que me lo he ganado. El defensor se dirigirá al testigo como coronel o señor. No sé qué puta clase de unidad dirige usted aquí. Y el testigo se dirigirá al tribunal como juez o señoría. Sin duda, yo me lo he ganado. Tome asiento, coronel. ¿Qué es lo que quieres discutir ahora? ¿Mi color favorito? Coronel, ¿el vuelo de las seis era el primero disponible? Sí. ¿No hubo un vuelo que salió siete horas antes y aterrizó en la base aérea de Andrews a las dos? Teniente, creo que ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Señoría, estos son los libros de vuelos de la bahía de Guantánamo y de la base aérea de Andrews. El de Guantánamo no muestra ningún vuelo que saliera a las once de la noche y el de Andrews ninguno que llegara a las dos de la mañana. Quisiera emitirlos como pruebas de la defensa alfa y bravo. No lo entiendo. Está admitiendo las pruebas de un vuelo que jamás existió. Nosotros creemos que sí, señor. La defensa llamará al aviador Cecil O'Malley y al aviador Anthony Rodríguez. Trabajaban con el personal de Tierra de Andrews a las dos de 10. Señoría, no estaban en la lista. Testigos de refutación, señoría, llamados explícitamente para rebatir un testimonio dado durante el interrogatorio. Aceptaré a los testigos. Esto es ridículo. Coronel, hace un momento usted ha dicho... Mire los libros de vuelos, por amor de Dios. Hablaremos con los aviadores enseguida, señor. Hace un momento ha dicho que ordenó al teniente Kendrick que dijera a sus hombres que no se debía tocar a Santiago. Exacto. ¿Y el teniente Kendrick vio claro lo que usted quería? Cristalino. ¿Puede ser que el teniente Kendrick ignorase la orden? ¿Que ignorase la orden? ¿Puede ser que la olvidase? No. ¿Puede ser que el teniente Kendrick saliera de su despacho y dijera, el viejo se equivoca? No. Cuando el teniente Kendrick habló con el pelotón y les ordenó que no tocaran a Santiago, ¿puede ser que le ignorasen? ¿Ha servido alguna vez en una unidad de infantería, hijo? No, señor. ¿Ha servido alguna vez en el frente? No, señor. ¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas? No, señor. Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Está claro? Cristalino. Coronel, solo otra pregunta antes de llamar al aviador O'Malley y al aviador Rodríguez. Si usted dio la orden de que no se tocara a Santiago y sus órdenes siempre se cumplen, ¿por qué iba a estar Santiago en peligro? ¿Por qué iba a ser necesario trasladarle de la base? Santiago era un marine de muy bajo nivel. Iba a ser trasladado... Eso no es lo que ha dicho. Ha dicho que iba a ser trasladado porque corría un grave peligro. Es cierto, pero... ¿Ha dicho corría peligro y yo un grave peligro y usted lo ha ido a otra clase? No recuerdo lo que he dicho. Puedo hacer que el taquígrafo le vuelva a leer la... Ya sé lo que he dicho. No hace falta que me lo lean otra vez como si fuera un niño de... ¿Qué las dos órdenes? ¿Coronel? A veces los hombres resuelven los asuntos por su cuenta. No, señor. Ha dicho hace un momento que sus hombres no resuelven los asuntos por su cuenta. Cumple en orden, eso la gente muere. Así que Santiago no debía de correr peligro, ¿verdad, coronel? Insolente. No, no, bastardo. Señoría, quisiera pedir un receso. Quisiera tener una respuesta, señor juez. El tribunal esperará una respuesta. Si el teniente Kendrick dio la orden de que no se debía tocar a Santiago, ¿por qué había de trasladarle? ¿Coronel? El teniente Kendrick ordenó el Código Rojo porque eso fue lo que usted le dijo que hiciera. Y cuando todo salió mal, dejó en la calle a estos dos. Hizo que Martinson firmase una orden falsa de traslado. Amañó los libros de vuelos. Caffey, no al médico. Y ahora le pregunto. ¡Coronel Jesser, ordenó usted el Código Rojo! No tiene que responder a esa pregunta. Responderé a la pregunta. ¿Quieres respuestas? Creo que tengo derecho a ella. ¿Quieres respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar, la verdad! Vivimos en un mundo que tiene muros. Y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? ¿Usted, teniente Weinberg? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Tú lloras por Santiago y maldices a los marines. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Que la muerte de Santiago, aunque trágica, seguramente salvó vidas. Y que mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro. ¡Me necesitas en ese muro! Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. ¡Tú las usas como gag! Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme, ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono, y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y desciendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que quieres derecho. ¿Ordenó el código rojo? Hice el trabajo que me encargaste. ¡Ordenó el código rojo! ¡Por supuesto que lo hice! ¡Joder! Con la venia, sugiero que el jurado se retire para poder abrir una sesión inmediata por el artículo 39A. El testigo tiene derechos. Capitán Ross. ¿Jack? Los miembros del jurado se retirarán a un antesal hasta nuevas instrucciones. ¡En pie! ¿Pero qué coño es esto? Coronel, ¿qué ocurre? Yo hice mi trabajo y lo volvería a hacer. Voy a coger un avión y me marcho de vuelta a mi base. No irá a ninguna parte, coronel. Policía militar, detengan al coronel. Sí, señor. ¡Gracias a lender! ¡Gracias a ver! ¡Gracias!